¿Cómo sigue después de su suspensión temporal por salud? Ah, por salud, sí. Claro, claro, por salud. No, 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 traigo la paja de la reina. ¿Todavía? ¿Sigue mala? Oiga, pero la vemos con... Pues mira... ...hasta vitalidad. No, sí, nada más que no me agarren aquí a la... Ay, Dios mío, perdón, perdón, sí. Sí, 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 bendito sea Dios. Sabemos que estar pendiente de las obras y de los trabajos que se ven haciendo en todo el Estado, pero continúa con esta labor de la administración pasada. No, 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 desafortunadamente en esta administración yo no tuve la posibilidad de involucrarme, ¿no?, en la radicación de los proyectos, pero yo creo y les aseguro que el secretario Sofío, ¿verdad? ¿Hay mucho beneficio para los pescadores, para todo el mundo? ¿Qué proyección? ¿Quiere decir que ya no está al frente? No, sí estoy, pero ahora, pues, cada quien, ¿verdad?, que llega, toma sus decisiones y con las personas que son de su conflicto, ¿sabes? Es que yo estoy y estamos, como siempre, haciendo lo posible, pues, de que haya lo mejor para los pescadores, tanto en la localización, en toda la seguridad y en el mar. Estamos ahorita atendiendo toda la cuestión porque hay, este, hay marea roja o algún índice, ¿no?, entonces, estamos viendo todo. ¿Directora, cuáles son los horarios que maneja? Porque le hemos ido a visitar. No, 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 yo no me he presentado, de acuerdo al médico, yo todavía no he presentado. ¿Hasta cuándo lo he presentado? Yo todavía, sí, todavía puede ser contagioso, ¿eh? No hay fecha todavía. Todavía puede ser contagioso. Somos inmunes. Contagioso, hasta para las personas que nos ven a través de redes sociales y por tanto. Bueno, si no, un beso. Por favor, y sus deseos de fin de año. Ha de ver, hace que aprovechemos lo que Dios nos da y paz en el corazón. ¿Han creado motores ahorita para los pescadores o algo? Mira, ahorita estoy de verdad esperando. Quien ha tenido este problema tan grave, sabe que es casi, te inmoviliza, ¿no? Entonces, ahorita, yo no puedo, no pude decir que no a nuestro compañero Jesús Zambrano, que tuvo a venir a invitarme, el compañero Elvodio Velázquez, y aunque sea un ratito, vine a estar aquí, ¿no? Oiga, pero los horarios que van a manejar, ¿cuándo regresa? Queremos a ver... Ya, parece que va a haber cambios en la Secretaría, en cuanto ya me establezcan mis nuevos horarios y mis nuevas funciones, les aviso, ¿no? Perfecto, vamos a tus órdenes, Secretaria. No, ya saben, eso me gustó, ¿eh? Quizá la próxima Secretaria de... Sí, ¿verdad? Eso estaría bien. ...desarrollo rural, rural. Vamos a proponer la gente de las cosas, el medio que yo represento. A tus órdenes. No, ya saben, que ustedes ahora tienen la puertas abiertas. Muchas gracias. Y la felicitamos también por este fin de año y por el logro es obtener. Su nombre completo, por favor, en su cargo. Sofía Rodríguez Mez. Gracias. www.guerrero.com ¿Cuándo van el domingo? ¿No quieren munición? Sí, no. Diga, lo que digan, lo que digan, lo que digan, lo que digan, lo que digan. No, no, no.